La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram junto al adolescente de 16 años Gloria Trevi. Foto, Luis Veloz, agencia Reforma Gloria Trevi presumió en su cuenta de Instagram lo grande que está su hijo Ángel Gabriel que tuvo presuntamente con su ex-manager Sergio Andrade, mientras estaban en una prisión en Brasil. Como ha crecido este año Ángel Gabriel y, escribió la cantante de Pelo Suelto, en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde posa feliz junto a su hijo de 16 años. En la imagen que tiene como fondo un árbol de Navidad, se ve a Ángel Gabriel vestido con una t-shirt blanca. Posa muy sonriente junto a su famosa mamá, que recarga sus manos en el hombro izquierdo de su hijo. La fotografía lleva más de 76,000 me gusta. De inmediato, los fans de la cantante mexicana comenzaron a escribir varios comentarios donde destacan el parecido de Ángel Gabriel con Sergio Andrade. Tiene toda la cara de Sergio Andrade, por favor, posteó el usuario de la cuenta Portillo E. El joven es la fotocopia de su padre y todo el mundo se da cuenta de eso, aseguró Jovita a barra baja 4,444. ¡Guau! Salió igualito al padre, indica Moemi barra baja MV. Aunque otros fans de la intérprete de Todos Me Miran, aseguran que Ángel Gabriel se parece a ella. No separes nada a su papá, es guapísimo como su madre, que Dios lo bendiga, comentó María Cembranos. Hermoso como su madre. Saludos Gloria, posteó a Neter y Vera. En eso coincidió el usuario Alvarado 2896, igual a su madre. Bellos. Ángel Gabriel nació en febrero del 2002 cuando su Trevi se encontraba en una prisión de Brasil, acusada de ser cómplice de su entonces manager, Sergio Andrade, quien también estuvo preso por el delito de trata de personas. El embarazo en ese momento generó polémica, ya que en la prisión donde se encontraba no tenía permitidas las visitas conyugales. Algunas versiones periodísticas publicaron que el hijo era de Sergio Andrade, aunque la cantante nunca lo ha confirmado públicamente. Andrade y Trevi estuvieron presos por casi cinco años, los dos últimos en una prisión mexicana. Durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, realizada hace algún tiempo, la cantante mexicana dijo que ella era la madre y padre de Ángel Gabriel. Yo soy su padre y su madre, porque yo lo mantengo. Yo lo cuido, yo lo amo. Yo le voy a dar la moral. Yo soy su madre y su padre, insistió la cantante. Sin embargo, las revistas especializadas han destacado el presunto parecido de Ángel Gabriel con el exproductor musical Sergio Andrade. Un artículo del periódico El Mercurio revela la paternidad de Sergio Andrade, retomando un presunto un informe oficial. Andrade tampoco ha hablado de su paternidad. Gloria Trevi también es madre de Miguel Armando, a quien tuvo con su esposo Armando Gómez.